Buenas que tal, bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Sergio Trufeo, consultor SEO y hoy vamos a tratar sobre cómo trabajar de forma eficiente el VPO de una página web y no tener que trabajar de una URL por URL mediante PageSpeed y CityMetrics lo que nos vamos a encontrar cuando hacemos, bueno aquí tenéis el artículo donde trato todas las verticales a trabajar a nivel de servidor y de on page a nivel de VPO es decir que carga rápida de una página web y cuando nos centramos en todo lo que es la mejora las mejoras a realizar dentro de un site, muchos me habéis comentado de ok, pero yo voy a PageSpeed y CityMetrics y solo puedo analizar una URL, ¿cómo hago el bulk de todas las URLs? que hay varias formas, yo os enseñaré una de ellas de las cuales creo que es la más eficiente y después valoramos donde priorizamos la parte técnica de mejora, ya que a nivel de servidor mejoramos todo el site pero cada una de las plantillas de un e-commerce, por ejemplo, puede ser las categorías, fichas de producto o artículos de blog, tendrán sus contras a la hora de mejorarlas y su impacto en las servs en un e-commerce, por ejemplo, lo más interesante es priorizar la mejora de las categorías y fichas de producto ya que son la tipología de plantillas que posicionan palabras clave de negocio y como consecuencia, mediante esta forma de análisis global del site podemos entender cuáles son las páginas que están más afectadas a nivel de VPO es decir, que tienen una peor nota en PageSpeed Insights como consecuencia vamos a tomar acción a nivel de análisis y foco a nivel de mejora de esas plantillas, ya sea las imágenes ya sea el Javascript, el CSS, vídeos si es que hay, GIFs u otra tipología de formatos entonces, ¿cómo hacemos para analizar el global de un site? una de las herramientas que utilizo en este caso es Screaming Frog que mediante la API de PageSpeed Insights hacemos la integración entre la herramienta y la API y podemos tirar un crawl de la web y analizar la nota que tiene en PageSpeed Insights cada URL en un mismo sitio lo cual es fantástico de esta forma después podemos hacer un análisis priorizando que aquí lo vemos, priorizando la nota de cada una de las URLs en este test vamos a ver cómo se hace, ¿vale? entonces, básicamente son tres pasos también os dejaré la documentación oficial del propio Screaming Frog que está en inglés, pero bueno, que es entendible entonces, primero de todo, aquí tenéis el enlace a la API de PageSpeed Insights al cual entramos y la solicitáis si no tenéis ningún proyecto en Google, ¿vale? en Google, creo que es para developers, pues creáis el proyecto y ya está le dais a obtener API, seleccionáis el proyecto que tendréis que haber creado, ¿vale? para las diferentes APIs yo ya he creado, por ejemplo, también para la API de indexación para su vez de reindexación, pues ya lo he hecho, ¿vale? entonces, seleccionáis el proyecto en cuestión, ¿sí? y una vez ya tengáis la API, es muy fácil lo que tenéis que hacer es ir a Screaming Frog aquí le dais a configuración vais al apartado de Conectar APIs y PageSpeed Insights, ¿vale? yo ahora no le voy a dar, ¿vale? porque si no vais a ver mi API voy a poner un momento pausa y os enseño un poco los siguientes pasos, ¿no? genial entonces, aquí como podéis ver en la parte de métricas, aquí información de la cuenta básicamente es hacer el setup de la API le pegáis la app la clave de vuestra API que os había dado Google y aquí lo que básicamente tenéis que seccionar es ok, queréis el PageSpeed Insights de mobile o ordenador de sobremesa bueno, pues vale, ordenador y después, ¿qué queremos? que saque este análisis todo esto, si y no ¿vale? metrics estas métricas ¿vale? de CRUX de Lighthouse Metrics first, ¿vale? todo lo que queráis oportunidades y diagnostics vale, aceptar y le dais, ya veis que aquí ya tengo la API y le doy a empezar ahora le voy a dar a empezar voy a empezar a rastrear y voy a poner pausa ¿vale? perfecto bueno, ahora he hecho nada una parte de 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 scrapeo ¿vale? pero básicamente lo que tenemos que hacer ahora es con Screening Frog que tenéis obviamente la versión gratuita para hacer esto y más en webs pequeñitas tenéis que ir abajo de todo donde pone PageSpeed datos estructurados PageSpeed ¿lo veis? todo le dais a todo y ahora ya me sale puntuación de rendimiento pues mirad bueno, obviamente aquí hay burles que aún no me lo ha cogido porque tienen la pilla al 42% ¿vale? pero aquí por ejemplo ya he detectado que hay pues esta URL que es una categoría que me ha dado esta puntuación entonces ya tengo si tuviese que ahora hacer un backlog de priorización ¿vale? cogería estas URLs también analizaría si es interesante o no hacerla mejor a nivel de negocio pues por ejemplo en este caso en concreto cogiendo a partir de aquí ¿cuáles me interesarían más? en mi caso a nivel de negocio pues obviamente la de cursos SEO de e-commerce me interesa que esté cerca del 99% ¿vale? estoy seguro que pues esta landing la cogería ¿vale? y iría a mejorarla por ejemplo después consultor SEO Girona lo mismo consultor SEO Girona ¿vale? pues esta landing en concreto que me aporta encima me aporta esto después lo podemos unir o si queréis ir más allá lo puedo unir con Google Analytics y Google Search Console ¿vale? y de esta forma después también validar que sean páginas que me aporten tráfico orgánico ¿vale? porque si son páginas que no me aportan tráfico ya me explicarás entonces en este caso esta sé que obviamente es mi web ya me la conozco esta en este caso en concreto me interesa muchísimo para posicionar consultor SEO Girona y esta también SEO para e-commerce pues no tiene sentido que las páginas que me aportan más negocios sean más importantes no les esté dando cariño lo más seguro que esto esté pasando porque tienen vídeos embebidos y no están optimizados o imágenes que no están optimizadas entonces ¿qué es lo que voy a hacer? ¿y qué es velocidad de carga de una web? vale esto está así esta URL porque es muy larga y obviamente en este caso el DOM es enorme ¿vale? se tiene que hacer un montón de solucitudes porque tiene muchas secciones HTML pero bueno en resumen entonces ¿qué haría? copiaría esta URL me iría aquí la pasaría por PageSpeed Insights o CityMetrics en mi caso como ya sabéis me gusta más trabajar con CityMetrics y haría el análisis esto me lo voy a dejar aquí guardado porque así ya me acuerdo ¿vale? entonces de esta forma puedo ver a nivel global cómo está mi site las URLs que están peor y también estas si las tengo que mejorar a nivel de PageSpeed y a nivel de negocio ¿vale? si no hay ningún interés a nivel de negocio como puede ser una página 2 ya me explicarás que en este caso no tengo dato pero por ejemplo ¿a cuál no le destinaría tiempo? a la de contacto que he visto por aquí la de contacto pues en 90 pues fantástico ¿vale? tampoco la quiero rankear en Google ¿no? entonces lo dicho después por otro lado que muchos os estáis sorprendiendo tengo una newsletter ¿vale? donde hablo de SEO y hago este tipo de tips solo para la newsletter tips así rápidos técnicos ¿vale? con lo que si quieres aprender más de SEO técnico y de SEO para e-commerce y en general también bueno SEO y Google Ads para e-commerce pues suscríbete y aquí cada domingo recibes las noticias principales recibes tips rápidos recibes entrevistas que he detectado durante esta semana a finales de información de la semana que voy recuperando a modo de cajón desastre para mí y que básicamente lo comparto con la comunidad y después estos tips rápidos que hago en pues en 8 minutos en este caso ¿vale? con lo que lo he dicho ahora ya sabes cómo hacer un análisis de todo tu site a nivel de PageSpeed Insights y tomar acción en base a las URLs a nivel de negocio que te interesan más y que te aportan tráfico orgánico nos vemos en el próximo vídeo un abrazo chao